Gracias, Pau, y buenos días, amigos, amigas, feliz lunes. Así es, como les decía Elba, precisamente, Adri y yo corrimos ayer, no nos podemos ni mover, así que por favor, no juzguen mi falta de gracia al hablar el día de hoy. Les cuento que por fin, ayer por la noche, se estrenó la serie autobiográfica de Luis Miguel. El Sol de México es interpretado por el actor Diego Boneta, quien por varios meses se metió de lleno al personaje, incluso se separó los dientes para interpretar al cantante. Y su actuación ya fue aplaudida por los fanáticos del divo mexicano. En esta serie se podrá conocer sobre la desaparición de su madre, si Luisito Rey es su verdadero padre, sus relaciones amorosas y con sus hijos, sobre todo, con su hija, la blogger Michelle Salas. Y precisamente hablando de Luis Miguel, el histórico director del Festival de la Canción de Viña del Mar, Sergio Reisenberg, aseguró que Luisito Rey, padre de Luis Miguel, le dio droga al cantante cuando tenía 14 años. Reisenberg reveló que durante la primera visita de Luis Miguel a Viña en 1985, fue testigo de esta situación. Detalló que su padre le daba cocaína al niño de 14 años para estimularlo antes de subir al escenario. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.